qué tal chicos bueno vamos a pasar a una misión aleatoria que se llama dardos a gogo vale del bt de 5 android la verdad que el bt de 5 le tengo un poquito abandonado un poquito abandonado juego muy poquito a él de hecho de hecho este que estáis viendo ahora es el último vídeo que tengo grabado con lo cual me tengo que poner a grabar alguno porque ya os digo bueno antes de que se me olvide quiero mandarle un cordial saludo a nuestro amigo y suscriptor donovan reyes vale lleva con nosotros poco poco tiempo me parece que es un suscriptor de hace nada tres o cuatro días o algo así y bueno pues oye bienvenido al canal espero que te lo pases bien y que disfrutes con nosotros pues eso jugando a los monos en todas sus versiones ya verás que lo que más juego pues es al al battle si ahora el bate el bate la renas es bueno pues la la última novedad y con el tema este de que hay que pasar semanalmente una historia y tal bueno pues pues intentó quedar normalmente entre los mil primeros vale porque bueno semanalmente el premio para los mil primeros son ocho mil medallas pero bueno que tampoco pasa nada si no si no las consigo o sea no me voy a llevar un disgusto ni mucho menos bueno esta misión aleatoria nos he comentado hay que pasarla en modo difícil y bueno parece que sólo se puede poner torres que de alguna forma las lancen dardos la torre de sus mejoras o como sea vale está la metralleta el helicóptero el avión el monillo el bucanero el super mono y me parece que no me queda ninguno en el tintero y creo que no me transformas ahora lo veremos y mira hay algunos caminos de mejora cerrados hay algunos caminos de mejora cerrados parece que ahora vamos a poner al super monkey vale pues el super monkey ahí lo ponemos bienvenido machate a mira el camino de mejora de arriba está cerrado con lo cual sólo podemos llegar hasta el robo cop y no sé si hasta el super robo cop bueno me imagino que el robo cop se podrá llegar es que no no lo sé así mira el super robo cop no el robo cop sí bueno pues oye vale ponemos otra metralleta y nada a ver qué más qué más a ver si tiro para arriba en algún momento ah vale muy bien di que sí el pepinaco exacto he vendido he vendido el robo cop y he comprado el pepinaco del avión me parece lo mejor que podía hacer sí señor sí señor porque no tiene nada que ver la potencia de tiro del pepinaco con el robo cop además el robo cop sin plasma y sin y sin láser y sin nada el robo cop pues yo creo que es más o menos como dos como dos super monos normales y sin embargo el pepinaco el avión este pepinaco es vamos ya veis qué cacho bombas y bueno me imagino que ahora pues le tocará el helicóptero bueno ponemos más monillos teníamos aquí monillos gratis que no los habíamos cogido todavía fíjate nada oye hay que ponerlos hay que ponerlos yo creo que vamos a llegar hasta la ulti de los monillos es que la ulti de los monillos hace hace mira uno tenemos uno con un sí señor a ver tenemos tres y tres seis y dos ocho monillos nos faltan otros dos para completar los diez los diez de la ulti con esos optimizamos la ulti total y absolutamente ah mira ponemos otro otro en ulti otro en modo ulti si señor oye yo lo llamo ulti porque he oído siempre a mi hablar de la ulti y cosas de estas entonces yo aquí pues lo llamo la ulti es decir ya sabéis es el especial este que hay que si que tiene poderes especiales en la cuarta mejora de abajo de todas las torres cuando se coge bueno pues tiene unos poderes especiales que duran un ratito bueno para mí eso eso es la ulti bueno ronda 83 vienen un montón de ellos se supone que ya tendría que tener otro monillo gratis pero bueno parece que ni lo voy a coger bueno un montón de ellos rojos pues un montón de ellos rojos el verde el verde me cachis diez bueno chicos pues esto se acabó venga un fuerte abrazo y y y y ¡Suscríbete!